Agradecerles la presencia de todos, hemos tratado de que puedan participar también los expositores, por eso lo hicimos acá, y en esta noche hemos invitado a algunos amigos relacionados con San Carlos Norte. Así, podemos decir que son amigos que viven a la vuelta de la esquina, pero no porque vivían a la vuelta de la esquina y sean amigos nuestros, son de menor importancia, de menor valía, al contrario, tuvieron que remar mucho para llegar donde están nuestros, quizás trabajaron mucho más de los que están altos. Invitamos amigos como Ricardo Rubai, como Jacobo Guntino, como Melissa Ferrai, todos relacionados con las letras, con el ánimo. Y vamos a invitar a Jacobo, que nos acompañe con algunos poemas, con lo que él sabía hacer, porque tiene una virtud que además de escribir, lo puede decir, al igual que Ricardo Rubai. Siempre yo le digo a Ricardo que es un afortunado, porque muchos pueden escribir, pero no muchos son los que nos pueden decir. Adelante, Jacobo. Hoy recuerdo a mi pueblo, al que nunca olvidaré, con sus tobas, con sus huichis y sus lentos chamamés. Aquellas calles de tiempo en mi memoria las dejo, junto a la orilla del río, mi viejo río Bermejo. Alboronales floridos en el indómito y bellaco, son tesoros que han quedado, son delicias, son delicias de mi chaco. Por eso cuando cae la tarde, me duele tanto la ausencia, la ausencia del dano ser, el que camine en tus calles, el que no pudo tener, esa dicha de quedarse y fundirse a flor de piel. En los gritos del silencio, en las llegadas del tren, en las cosas tan sentidas, las que me vieron crecer. Por eso, pueblo querido, es que hoy te vuelvo a nombrar. Chaco adentro de mi tierra donde yo, donde yo aprendí a soñar, los sueños del hombre simple que un día se echó a volar, con un abrazo encendido que nunca pude apagar, abrazos de los amigos que hoy me hacen regresar, para expresar sentimientos que nunca, que nunca pude casar. Mi libro olvidado. Hoy, hurgando en el cuartito de mis recuerdos más caros, te encontré así, tirado, en un rincón escondido. Mi viejo libro, mi amigo, no pienses que te he olvidado. Mi vida se ha complicado, por eso, perdón, te pido. Soplé el polvo de tu tapa y te abracé con cariño. Recordé mis años, niños, de cuando te consultaba. No había respuesta negada y alojearte inquisitivo hasta perder el sentido en tus brazos me entregaba. Vos que todo me enseñaste, de historia, de geografía, literatura, poesías y hasta cómo comportarme. Hoy, para reivindicarme, para remediar mi olvido, mi viejo libro querido, este es mi humilde homenaje. Me aconsejaste lo bueno, me advertiste de lo malo, aprendí el abecedario y la historia de mi pueblo. Me apasionaron tus cuentos con héroes y moralejas, esos que me leía mi vieja en esas noches sin sueño. Al tomarte entre mis manos, tus hojas amarillentas, sin decir nada, me cuentan que los años han pasado. Que el ocaso te ha llegado, que ya nadie te frecuenta. Por eso, hoy quiero que sepas que yo nunca te he olvidado. Gracias. Gracias.